Ey, antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo En este nuevo vídeo de Roblox, ¿qué del segundo nos hacemos más grandes? El objetivo es pasarnos el juego completo ¿Creéis que lo conseguiremos? Chicos, no olvidéis, reventad el botón de like, suscribiros y vamos a ver qué es lo que pasa Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo con Evelyn, Oli Evelyn, hoy cada segundo somos más altos, así que chicos, no olvidéis de reventar el botón de like, suscribiros Y tengo que decirte una cosa, y es que no sé hasta dónde tenemos que llegar Fíjate que hay un montón de cosas, porque hay un montón de cosas Y Evelyn, para, tenemos que pasar para acá Claro, pero Es que esta barrera, para, para, porque es capaz, se pueden hacer trucos Evelyn, Evelyn, pero eres hacker Para, para, yo quiero hacer eso, yo también quiero ser hacker Ahora, el problema, ¿sabes cuál es? Entonces, si yo ahora salto Sí, llegas No Sí Es verdad, chicos, que he llegado No me lo creo Ok ¿Puedo meternos dentro de este igloo? No sé, a ver, métete No, es muy grande para entrar Para, y no se puede hacer más chicos No No puedo Y para Espera, pero podemos tirar una nuke ¿Cómo? Espera Evelyn, para, si tiras una bomba nuke... Tírala, 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 tírala ¿Cuánto cuesta? ¡Hola! Bueno, tírala tú, ¿vale? Porque yo no tengo dinero Ya la tiré, ya la tiré Vale Ahora todos vamos a perder un 50 de coso, de tamaño ¡Ala! ¡Para! Me lo lleva al principio, pensé que nos dejaba caer Ay, no, pero puedo entrar ¡Ew! Rápido, rápido ¡Ay, ay, entré, entré, entré! ¡Evelyn, yo entré! ¡Salí rápido, no vas a poder salir! ¡Evelyn! ¿Qué? ¡Evelyn! ¡Evelyn! ¡Que estoy atrapado! ¡Lámane a la policía! ¡Vaya, que me he quedado atrapado en el iglú! ¡En serio! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Evelyn, sácame de aquí! ¡Voy, voy, voy! ¿Cómo se va de aquí? Voy a poner Biz Mode ¿Cómo qué? Ahí a la izquierda dice Biz Mode ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde? Es chiquito, pero ya puse la new que está A ver ¡Ay, es verdad! ¡Mira, Evelyn! Adiós Evelyn, me han matado ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿En serio, tía? ¿En serio? ¿En serio? Mira, me saca tamaño esta cosa ¡Ah, le saca todos mis dos a mí! Para Claro, tú puedes Nos podemos poner grandes Pero mientras estás chiquitito No seguís creciendo Pero para Yo me he puesto grande Evelyn, no te pongas grande No te pongas pequeña ¿Por qué? Porque ya no vuelves a ser grande Que sí Que vos perdiste porque yo te saqué ¡Ah, claro! Y ahora estoy enano Y ahora te deje chiquito Evelyn, ¿y ahora qué hago? Pero puedes comprar el por dos O el por cuatro de tamaño A ver No te corro Ay, ya te paso Chicos Evelyn ¡Me ha dado rabu! Así que es genial Literalmente A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que hago Ahora mismo? Voy a poner tamaño por dos ¡Evelyn! ¡Evelyn! ¿Qué? Que voy a poder ponerlo Ok Tamaño por dos A ver A ver Estoy creciendo más Rápido ¿Qué es eso yo? Onda Se supone Claro, se supone Que ahora mismo Por segundo Crezco más rápido Pero yo no lo noto ¿Eh? Evelyn Evelyn, ¿cómo has saltado así? Porque salta a un árbol Y de ahí salta acá Para, Evelyn Mira, mira, mira Yo tengo una idea Ahí no me deja Está bugueado Ok Para, para, para Si yo pongo por cuatro Supongo que por cuatro Creces más rápido Crezco A ver Voy a poner por cuatro Me voy a gastar Robux Chicos Quiero que reventéis El voto de like por los Robux Eso Pero, Evelyn ¿Qué? Cada segundo me da uno, ¿eh? Para No, capaz que va más rápido ¿Vos decís? A ver Cuenta cómo te va a ti Cuenta 71 72 73 74 Va igual Va igual Te juro Te juro Para, Evelyn Voy a salir del servidor ¿Sí? No creas que te estafo Evelyn, me acaban de estafar Te acaban de estafar como 300 o 400 Robux Evelyn Salgo del servidor Dale Evelyn Ahora sí Ahora sí Madre mía, chaval Voy a ser el más alto del server Bueno, realmente solo estamos tú y yo Pero para, da igual Evelyn, tú cómpratelo y también salte Porque si no Pero, 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 pero Primero quiero ver cuando llegues acá Para, Evelyn Llegaste Mira, mira, mira ¿Qué tamaño tienes tú ahora? A ver, Evelyn 324 Yo 338 340 Me pasaste Sí, para ¿Se puede entrar dentro de esto? No, no se puede Si te haces chiquito No, pero no hay entrada No, es verdad Literalmente Mira esto, Evelyn Mira cómo crezco Mira, quédate al lado mía, ¿eh? Quédate al lado Ven, ven aquí Ah, ah, salte Pero no, salte Mira No puede ser Mira esto Mira esto No puede ser Soy mega enorme Evelyn Creo que es hora De que tú también lo hagas Lo voy a hacer Pero es que todavía no lo necesito Mira, sigo pasando Pero para, para, para Y yo Yo es que ya no me puedo No me puedo poner el arro No, Evelyn Soy demasiado alto No me deja En serio Ay, 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 ay Listo Ok ¿Y puede entrar al barco? No puede ser Soy re grande ¿Viste? Soy Sí, mira Me voy a hacer chiquitita Soy hiper enorme ¿Se puede entrar? A ver Voy a ponerte en el barco, sí A ver Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Dónde estás? Evelyn Es que no estoy al barco Me quedé en el agua Evelyn, estoy en el... Acá abajo, en el barco Ahí escondiste ¿Cómo que ahí escondiste? ¡Ay, Evelyn! ¡Que saltó! ¡Que saltó re alto! ¿En serio? Que sí, que sí ¿Qué te pasaste para el otro lado? No, no, no Sí, sí, sí Un poco creo que sí A ver, no, no Listo Listo, listo, listo Me voy al barco A ver Acá abajo me puedo esconder ¿Cómo que me puedo esconder? No te creo Ay, ¿es verdad? Para ¿Qué hablas? ¡Qué loco! ¿Viste? Ok, vale Listo ¡Qué guay! Vale, Evelyn Pero esto está muy bien Pero yo quiero seguir Onda A ver El objetivo del juego Es pasarnos el juego Literalmente Ya sea gastando Robux Pero nos tenemos que pasar el juego Hola, hola Eveline ¿Es verdad? Literalmente eres una hormiga Para irse y salto ¡No! ¡No! ¡Saltás re alto! Yo, espera Voy a ver Voy a saltar acá Creo que voy a tener que comprar Tengo un hiper salto Ok Creo que ahora mismo estoy re Pero además estoy ganando Todos los logros del juego Literalmente Hay un templo ¡Eveline! ¡Eveline! ¡No se para un muro! ¡Eveline! Voy a tener que comprar el por cuatro Salta la barrera No puedo Ah, pues compre el por cuatro ¡Eveline! ¡Ahora eres pro como yo! ¡Eveine! Para Te tengo que decirte una cosa Mira esto Onda Es el país de la comita Evelyn El siguiente es el país de la comita Está muy grande A ver Bueno, me voy a hacer chiquito ¡Ala! ¿Se puede entrar al templo? Sí, hay una puerta Mira esto Onda Literalmente Podemos entrar en lo que queramos del templo Ya no vas a salir Mi pie te lo impide ¿Qué pie? Evelyn, pero si estoy aquí Mira Soy Atman Ah, saliste por el otro lado Mira, hola Hola Es que mira Te estaba poniendo el pie en la entrada Para que no pudieras pasar Pero a ver Tengo que decirte una cosa ¿Qué? Y es que Esto es súper loco Porque A ver Este templo Tengo que decirte que A ver Está bien Pero prefiero ser grande ¿Sabes? ¿Ah, sí? No te recomiendo ¿Se puede ser chiquita? No Sí ¿Dónde estás? Ah, búscame ¿Eveine? ¿Qué? No te veo ¡Hala, Evelyn! Ahí te veo Vale, 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 vale ¿Qué tal? Vale, a ver si puedo saltar Evelyn, hemos llegado a tu país Hemos llegado al país de los dulces Literalmente A ver, para ¿Y esto? Tío, mira esto Hay un osito gigante Me lo quiero comer Pero no puedo Soy enorme Soy grandioso Soy un chocolate No, pero es que yo quiero llegar Al país del chocolate ¿Existirá el país del chocolate? Evelyn ¿Qué? Estamos solo a tres niveles De pasarnos el juego En serio Te juro que estoy a tres Te juro, te juro, te juro ¿Crees que podemos? Que sí Yo creo que sí Vale, ahora estamos En el país del volcán Estamos en el país del volcán ¿La lava te mata? A ver, toca No, creo que no ¿Ves? No te mata Es que sí Es que sí te mata Es que Evelyn, mira Para, para Ay, ay, ay Que llegó Que llegó Evelyn Yo llegué Para Estoy prácticamente en el último Mira Esto es No, no estás en el último Falta Mira Que no Que este es el penúltimo Luego el último Es central nuclear Y ganamos Que te juro Que hemos ganado el juego Que vamos a ganarlo Ah, ¿en serio? Bueno, vas Porque yo ahí ando Bueno, Evelyn Tú todavía estás chiquita Pero quiero ver ¿Qué es esto? Onda ¿Qué es este país? Para, me tengo que hacer chiquito Porque me tengo que hacer chiquito Evelyn Es un mundo Es un mundo acuático ¿En serio? ¿Y por qué te bajo el agua? No, a ver A ver, realmente agua no hay Hay como Hay un barco ¿En serio? Podemos explorar el barco Hay como Explorarlo por mí Vale, ves que Evelyn, pero ya no te debe faltar mucho Bueno, no sé ¿Qué tamaño tienes? Tengo 1100 Ah, yo es que tengo 1700 A ver, capaz de... Ahí está Estoy cerca, estoy cerca Listo, listo, listo Bueno, voy a explorar el barco A ver qué hay Realmente No creo que haya nada, eh No está vacío, Evelyn Onda, literalmente Ni un tesoro Ni nada A ver, eso quiere decir Tendría que haber un tesorito Un tesorito ¿Algo? ¿No te pedía mucho? Joder Evelyn, esto está vacío Y yo estoy intentando pasar Evelyn, que llegas ¡Ay, ay, ay! Que no llegaste Para, mira Ah, sí Yo creo... No, Evelyn Mira esto Mira esto No, es enorme Mira, es que... No, no, pero salto mucho, eh Sí, salta Mira, mira Llegué 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 Te juro Onda Asumo los ojitos Nada más Literalmente creo que he pegado el salto más grande de mis... ¡Ay, ay, ay! ¡Que casi llegas! ¡Venga, rápido! ¡Que llegas! Espera, esto es una central nuclear Onda, en serio, la última La última es un episodio de los Simpsons Literalmente La anterior voz de esponja Es verdad A ver Yo llego al final ¡Ay, ay, ay, ay! Evelyn ¿Se las? Nah ¿Sabes que sí? ¡Ay, Evelyn! ¡Que salto realto! Evelyn, 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 Evelyn Que sí, que sí, que sí, que sí ¿Qué no la te vi? Evelyn Yo estoy acá trabada Te voy a esperar porque quiero llegar al final contigo ¡Sí! Evelyn ¿Qué? Soy Anmar ¿En serio? ¿Viste? Soy chiquito Evelyn, ¿estás? Estoy aquí Soy una hormiga ¿Me ves? Ah, es esta cosa que está acá en el medio ¡Sí, no me pise! ¡Ah! ¿Por qué me pisa? Perdón, solo estaba queriendo pasar para el otro lado Para, podemos... Llega, Evelyn Llegaste 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 Para, saltamos Mira esto, es que mira que salto que pego Para ¡Salta realto! Vamos, Evelyn Tenemos nuestra primera win Vamos a ganar Acabamos Literalmente De pasarnos ¡Ay, Evelyn, que me he muerto lentamente! ¡Ay, y encima nos morimos en cámara! Me he muerto lentamente Acabo de pasarme al juego ¿Qué pasa cuando pase el juego? Tenemos una win Pero, ¿pasa algo? ¿Onda, con esa win puedo hacer algo? Evelyn ¿Qué? No puedo hacer nada ¿Onda? Bueno, a ver, estás creciendo de nuevo Claro, pero crezco al... Ah, no, crezco por 6 ahora Claro, el por 2 de antes Más el otro por 4 Por eso crezco rápido Pero tampoco es que me haya dado nada especial Ah, con razón Bastante rápido Yo solo tengo por 4 ¡Ah, claro! ¡Ah, miradlo! Pero, Evelyn Tengo que decirte una cosa Y es que creo que literalmente Bueno, creo no Nos hemos pasado el juego ¡Onda! Bueno, tenemos una win Y ahora quiero llegar otra vez ¿Qué juego que quiere llegar otra vez? Evelyn Yo creo que te digo Que hasta aquí vamos a llegar, chicos Que como siempre Si os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos de este estilo Además, nos hemos pasado el juego, chicos Si habéis llegado hasta aquí Tenéis que poner en los comentarios La palabra ganadores Así que, chicos No olvidéis reventar el botón de likes Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Evelyn ¿Vale, chicos? Muy importante Encontréis aquí abajo en la descripción Que además ya está a punto De llegar a los 14 millones ¡Verdad! Y ahora sí Después de todo esto Os digo que nos vemos En un próximo vídeo ¡Chau! 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 ¡Chau!